Una obra inspirada por el doctor Eberda Rosa y proyectada en su periodo de gobierno, posteriormente continuada por el espacio de tiempo que estuvo como intendente el hoy secretario general José Omar Menéndez, y que se circuncribe en lo que fue el puente de paso del bote, después la avenida Parísos Arabia, ahora la avenida Oribe, y posteriormente será el bulebar Rodríguez Correa, la avenida San Martín, cerraremos el circuito hasta llegar a la avenida Jorge Valle y República Argentina y volver a la avenida Oribe. Esa es una obra, y estas son obras inclusivas, son obras que propenden a proyectar y a mejorar la infraestructura urbana para disfrute de la ciudadanía, para disfrute de la comunidad. Esta es una obra inclusiva, como ustedes habrán visto, son 20 cuadras, 20 cuadras de pavimento, pavimento de hormigón, que en realidad se transforman en 40 cuadras de vereda, en lo que es el cantero central y otras 40 cuadras en lo que son los canteros laterales. O sea que son 80 cuadras de pavimento de hormigón que se hicieron a nuevo y ahí hay una senda peatonal que indudablemente genera un tiempo nuevo y diferente en lo que tiene que ver a la circulación del peatón, a la circulación vehicular y a la circulación también para los vecinos, para las personas de baja visión. Hay una senda pedotáctil que indudablemente eso incide, influye, que esta senda pedotáctil pueda de alguna manera generar un espacio y una guía para las personas de baja visión. Está también una nueva iluminación, hay una nueva iluminación, 106 focos de lámparas LED que hacen a la nueva iluminación de la avenida Manuel Orión. Son 64 bancos que fueron intervenidos por artistas de Tacuarembó y que serán lo que proyectamos con las frases, una avenida y una proyección literaria. Creemos que debemos de proyectar y debemos de reivindicar y tenemos que llenarnos de orgullo y satisfacción y mostrar con mucha satisfacción todas las expresiones de arte y todos los artistas y todos los literatos, artistas de las letras, artistas en la pintura, en la música, todo lo que es el arte de Tacuarembó. Una playa importante de artistas tenemos en nuestro departamento que han forjado nuestro pasado, nuestro futuro y por supuesto nuestro presente. Y que creo que debemos de reconocer a esos artistas. Y tenemos que llenarnos de orgullo y satisfacción de todos los artistas que ha tenido, que tiene y que tendrá Tacuarembó. Por eso esta avenida, ustedes verán, ha sido intervenida por la artista Alejandra Elena y por Gladys e indudablemente han embellecido la misma y lo que pedimos es cuidarlos. Cuidarlos porque es patrimonio de todos. Lo que acá se ha proyectado se hizo con dineros públicos y lo que se rompe se reconstruye con dineros públicos. Con dineros de la sociedad, con dineros de todos. Entonces todos somos dueños de esto. Y todos somos parte del cuidado de todo esto. Hay siete nuevas paradas de ómnibus modernas que son las que van a ver en el futuro en toda la ciudad. Se ha llamado a licitación para 40 nuevas paradas de ómnibus con ese mismo estilo. Son paradas modernas, con mucha visibilidad que creemos que son importantes en estos tiempos. Se hizo una intervención también. Hay una doble cañería de agua potable por las veredas y en eso reconocer y agradecer el trabajo de OSE que ha colaborado y ayudado como también el saneamiento. Ustedes habrán visto que se intervino por la calle Abdo, el día Abdo, hasta la avenida Oliver y también se ha intervenido la calle María Olimpia Pintos. Eso para el desagüe de pluviales, para proyectar en lo que es el futuro de nuestra ciudad y también, por supuesto, en lo que tiene que ver al saneamiento. Fue una obra larga. Larga porque se reconstruyeron muchas de estas cosas. Tuvo que coordinar, conoce, todas estas acciones. Entonces fue una obra que llevó su tiempo con una inversión de más de 2 millones de dólares en el cual, creo, ha quedado una avenida moderna, ha quedado una excelente avenida. Yo quiero agradecer a los directores de obra que estuvieron en este periodo, a Enzo Vallejo, a Sergio Núñez Moraes y hoy al director de obra, Yamandú Rodríguez. A ellos el agradecimiento que han sido partícipes de esta obra. El agradecimiento a la empresa BAMILIR, que fue quien construyó la misma. El agradecimiento muy especial al arquitecto Gustavo Formoso, que fue quien diseñó, un arquitecto joven de Tacuarembó, que fue quien diseñó esta obra. Que hoy se ve plasmada y que habrá de continuar, como lo decía al comienzo, por distintas avenidas. El agradecimiento a los funcionarios municipales, a todos, sin excepción, que han puesto de su voluntad, de su esmero, de su sacrificio, para lograr toda esta hermosa obra. El agradecimiento a todos. El agradecimiento a todos quienes son parte y han sido parte de esta obra. Posteriormente a este acto, estaremos inaugurando el busto de quien fuera el gran escultor de Tacuarembó, don José Bulmini. Bulmini vivió ahí enfrente. Yo vivía acá en la avenida Oliver, a una cuadra, y ahí fue mi niñez. Y lo conocí a Bulmini siendo un niño. Y después lo conocí a Bulmini cuando iba a la Casa de la Cultura, cuando estaba allí en la Casa 25 de Mayo, entre Ituzangó y Sarangui. Y allí fui a aprender el arte de la pintura con Maruja Barrios, con el Seque Amarillo, y siempre estaba el escultor Bulmini con su túnica, desarrollando su arte y enseñando su arte, que es lo más importante. Y acá pasábamos y a escasos menos de 10 metros estaba el taller de ese gran escultor. Un escultor que tiene esculturas en Libramento, en Rivera, en Tacuarembó, como lo son las garzas allí en el Parque Rodó, o la expresión y la escultura de las lavanderas, o el busto de José Enrique Rodó en la Plaza Bernabé Rivera, Plaza de la Cruz, o el busto del prócer en la Escuela 7, la cabeza de indios acá en Plaza de Deportes. Muchas obras que indudablemente engalanan y proyectan y que son de disfrute de toda una sociedad. Por eso el reconocimiento hoy también será para el gran artista y será también el reconocimiento y agradecimiento a su familia. Así que posteriormente iremos a inaugurar ese busto del escultor tacuarembóense José Bulmini, al cual pido un fuerte aplauso en su recuerdo. Para terminar, agradecer la presencia de ustedes. Agradecer la presencia y también agradecer a todos quienes fueron parte de esta gran obra. Hoy concretamos un sueño y habremos de seguir soñando. hay que seguir construyendo sueños y entre todos lo vamos a lograr. De seguir trabajando por una sociedad inclusiva, solidaria, justa, con una ciudad que nos haga sentir y un departamento que nos haga sentir más orgullosos de lo que somos y más orgullosos de lo que tenemos. Por eso la invitación que en el año 2023 estemos más juntos y más unidos que nunca. Sobre todo en la solidaridad, en el afecto, en el cariño, ese cariño que nos tenemos que brindar como sociedad. Y para finalizar, desearles a todos un muy feliz año 2023. Muchas felicidades. Aplausos Gracias.